De Crew 2 vamos a hablar de este juegazo, uno de los principales lanzamientos que tenemos en este mes veraniego. Desde el 29 de junio ya lo tenemos disponible para PlayStation 4. Para PlayStation 4 lo tenemos también para Xbox One y también lo tenemos para PC. Este maravilloso título de carreras, arcade de conducción con un mundo abierto inspirado en Estados Unidos y que sobre todo nos va a dar mucha emoción porque vamos a poder conducir a toda velocidad por tierra, mar y aire y sobre todo vamos a poder recorrer todo Estados Unidos con un realismo increíble y cambiando de vehículo según nos apetezca. La verdad que es un título que merece mucho la pena, sobre todo para los amantes de la velocidad y bueno, también si queréis vivir cierto realismo, si sois amantes de, por ejemplo, la Ruta 66, que os la queréis hacer, pues ahí lo tenéis. En The Crew 2 podéis ver ciudades tan chulas como Las Vegas, Chicago, Detroit, Nueva York. Hay escenarios con gran realismo y muchas cosas, la verdad, en este título muy prometedor. José Luis, The Crew 2 viene renovado y luce mucho mejor que el anterior. Sí, hombre, comparado con el otro… Comparado con los otros, hombre. Comparado con The Crew que era un poquito más limitado, aquí ya tenemos el multijugador y luego una cosa que está muy bien que es que tienes vehículos de todo tipo, tienes lo típico de por tierra, mar y aire, pues tal cual. Y bueno, la verdad es que yo por lo que llevo jugado todavía, o sea, me gusta más que el primero, eso es verdad, pero ahí no sé, le quiero ver a la continuidad que tiene un poco porque te da mucha libertad para elegir qué quieres hacer, puedes dedicarte solamente a volar o a llevar lanchas fuera a borda o puedes llevar coches. Y una cosa que me ha gustado es que tiene un modo como libre de descubrimiento un poco en el mapa. Porque tú haces, por ejemplo, una prueba en Nueva York y según acaba que pasas la meta, te dice has quedado primero, segundo, cuarto o lo que sea, te dice la recompensa que ganas, pero inmediatamente se pone la imagen, se pone el juego en modo libre, entonces tú ya puedes ir donde quieras. Qué chulo. Puedes pararte, ir al mapa principal, seguir buscando un evento y la verdad es que eso me ha gustado bastante porque te deja hacer bastantes cosas. Es el típico juego, ya sabes, de ir desbloqueando vehículos, de ir desbloqueando mejoras, o sea, bueno, y luego tiene un argumento, que bueno, vamos a llamar el argumento por ser generoso. Bueno, argumento, un título de carreras, a ver, la narrativa tampoco. Tienes que conseguir seguidores y ya está. Y dinero, ¿no? Tienes que conseguir dineritos, seguidores. Además creo que son bitcoins, me parece, que son los que… Ah, mira. Creo que sale la B del bitcóin y tal. Muy gracias, o sea, está muy bien como concepto el juego, hay que reconocer que era dando una vuelta al primero y luego al que no le guste llevar coche, pues tiene motos, todoterrenos, bólidos, está hasta un Red Bull, un Fórmula 1 y aviones de todo tipo, acrobáticas, está muy bien. Además, una cosa que tú decías, que en el modo libre sobre todo puedes recorrer grandes distancias, pero por ejemplo, si no te apetece, si a lo mejor te quieres ir a la costa oeste y no te lo quieres hacer simplemente conduciendo, puedes directamente transportarte un poco a esas localizaciones y aprovechar los escenarios que nos ofrece de The Crew 2, que la verdad está bien, porque si no, a ver, se puede hacer un poco rutinario, un poco monótono, si te haces toda la conducción del tirón, porque lo bueno es ir completando retos, las misiones que te ofrece, los desafíos… No sé, es un título así fresquito, ¿no Fabio? Sí, bueno, a mí me mola mucho el rollo ese de que seas como un influencer y que vayas funcionando a través de follow, seguidores y dinero. Es cierto, es cierto que por la parte buena, que es esta espasmódica diversión, que al final te entretienes muchísimo y es muy difícil aburrirse, por decirlo de alguna manera, también para quien le guste el tema de la conducción, pero también decae un poco en el aspecto de la movilidad y el control que se puede tener en relación a los vehículos. Porque, por ejemplo, si tú manejas un coche o manejas una moto, varía de manera diferente, o sea, no muy basta en relación a si estuvieras manejando una propia avioneta dentro del juego, ¿sabes? O eso, o sea, ahí es cierto que se… digamos que le falta ese toque de simulación… Sí, no es tan realista, ¿no? En plan las físicas… Otro cosmo, fuerza y tal, pero independientemente de eso, el rollo de los seguidores me parece un estilo bastante acertado en relación a los tiempos que corren y, bueno, también recalcar el mapa, que bueno, ya lo habíamos visto en la primera entrega es de tener el mapeado enorme de costa este a costa oeste y eso yo creo que es lo que más llamaría la atención. El tema de la conducción y, bueno, lo de los micropagos, que dentro de lo malo, pues han dejado, digamos que un espacio abierto a poder conseguirlos dentro del juego sin necesidad de pagar la talegada. Tenemos micropagos, pero bueno, las recompensas que tenemos dentro del título al completar misiones y desafíos no están mal. Al final son, pues eso, cambios estéticos, pues si queremos tener determinada skin para determinado coche es un poco donde a lo mejor vamos a tener que soltar la guita, pero que tampoco es necesario. O sea, esto no es un pay to win, esto es conducir para pasártelo bien, para entretenerte, para conocer Estados Unidos y, bueno, en fin, pisarle al acelerador, cosa que en la vida real pues ni se os ocurra hacer esto. O sea, esto en vuestra casa, en la vida real no. No seáis como Chincheto, ¿vale? Chincheto, saludos desde aquí. ¿Qué tal? Laura, de The Crew 2, ¿qué opinas? ¿Qué me puedes decir? Pues a mí me llama mucho la atención el hecho de que puedas coger cualquier vehículo, es algo que echo de menos en otro tipo de títulos. Y bueno, cuanto a conducción, a mí sabes que me gusta más los arcade, conducir haciendo el cabra, cosa que no puedes hacer en la vida real, no lo hagáis en la vida real. Y tengo ganas de profundizar un poquito más en él y probar todos los vehículos con los que puedes ir. La narrativa es curioso, ¿cómo se las ingenian para meter narrativa en un juego de conducción? Bueno, pues yo qué sé, al final, pues por meterle algo de chicha, ¿no? Sí, para decir, pues mira, un poco de... Claro. Creo que Ubisoft se está aficionando bastante a introducir un componente así como un poco más... Sí, como un rollo más narrativo, aunque sea una historia que pues no pega tampoco mucho, pero oye. Prefiero la historia que plantea esta que la que hemos visto en otros juegos. Creo que el peor ejemplo que he visto en un juego de conducción a la hora de introducir la narrativa fue el Need for Speed Undercover, que fue desastroso. Madre mía. Mira, me llevo las manos a la cabeza. Desastrozo, sí, porque era un desastre y un destrozo. Sí, sí, sí. Un destrozo de destrace totalmente, vamos. Es una cosa horrible. Y aquí parece que, bueno, es una historia ligera, que más o menos te sirve como hilo conductor para las carreras y como un incentivo para seguir avanzando. Mira, solo dos cosas quiero decir. Sí. Me hizo mucha gracia, jugando este fin de semana para verlo y tal, estaba jugando y estaba hablando a mi hermano. Y entonces veía que cogía un Fórmula 1, cogía un 4x4, cogía un avión, cogía un fuera a borda, cogía un tal. Y un momento me dijo, tío, ¿todo eso es el mismo juego? Claro. Porque era como, era, esa es la sensación que da, es decir, puedes manejar lo que te dé la gana y en eso hay que reconocerle que tiene una ventaja. Y luego hay una cosa también que me ha gustado mucho, que es la parte del argumento que te va a, aunque tú tienes eventos a lo largo de todo el mapa, que tú puedes hacer lo que quieras, hay unos iconos que te salen en el mapa que son como el nombre del show en el que estás, porque realmente eres como una especie de piloto profesional que está en un show televisivo, y es el show televisivo que es por episodios, lo que se trata es de hacer una carrera en coche, otra en lancha fuera a bordo y otra en avión. Entonces esas fases, esas fases, digamos, del juego, van continuadas. Mira, por ejemplo, aquí lleva la lancha, salta por una rampa y automáticamente aparecen los aviones por arriba y pasas a los aviones, ¿ves? Entonces, eso lo haces en varios sitios, que te da la opción de poder seguir en lancha o en coche, cambiarlo. Entonces, está muy bien porque esa misma, no es solamente se ciña al coche y ya está, sino que es, empiezas en lancha, sigues en coche, acabas en avión y tienes que completarlo. Y está muy bien esa transición porque es muy dinámica y además te cambia la manera de jugar muy rápidamente, con lo cual te lo pasas bastante bien. Y bueno, cambiar de un control a otro es bastante sencillo. Es sencillito, sí. Y se hace intuitivo y sobre todo yo creo que rompe un poco esa monotonía a lo mejor de que puedas llegar a tener, de estar en pista a pista, que al final pues el tema de conducir otro tipo de vehículos, pues te da cierta agilidad y cierto ritmo al juego. Por cierto, muy importante, tenemos 250 vehículos de 50 marcas reales, que la verdad es una pasada 250 vehículos de 50 marcas. Vamos, que se dice pronto, pero se han pegado un buen curro de diseño ahí porque además el editor, yo he estado trasteando un poco con el editor y demás, y te da una cantidad de libertad. O sea, es que puedes cambiar todo. De hecho, es que puedes subir incluso tus modelos a internet, compartirlos con otros usuarios, bajarte otros. O sea, al final creo que esa libertad que te da también a la hora de personalizar tus vehículos, pues oye, es un añadido extra. ¿No, Fabio? Sí, yo creo que vamos, que el tema de la libertad en este juego es, yo creo que lo primordial, porque además de que tienes una locura, no sé cuántos, ya solo de Ferrari, tienes una cantidad ingente de vehículos para elegir y además un poco los estilos que prefieras, digamos que el coche preferido, yo creo que es muy difícil que no esté dentro del título. Y luego también un poco la libertad para decir, pues mira, me apetece hacer esto, pues voy a hacer esto. Y me apetece hacer lo otro, pues también lo puedo hacer, ¿sabes? Sí, es como un sandbox de conducción, que más o menos lo que te vaya apeteciendo, pues lo vas haciendo y ya está. Que por cierto, también es que hay gente, yo conozco usuarios que a mí a veces me pasa con los sandbox que tienes tanta libertad que dices... Que te abrumas. Es que no sé qué hacer porque tengo tantas opciones que no sé ni qué elegir. Bueno, pues para eso está muy bien esto, que tiene cuatro modalidades. Tenemos la modalidad de todoterreno, de carreras callejeras, carreras profesionales y también de estilo libre. O sea, si no queremos explorar el mapa a nuestro antojo, también podemos ceñirnos un poco a las opciones que nos da el juego. Y yo qué sé, pues si nos apetece llenarnos de barro hasta las orejas, pues ahí lo tenemos. Si nos apetece hacer el kinky con el coche por nuestra ciudad, pues hacer el kinky con el coche. Maravilloso. ¿No, Laura? Me parece perfecto, o sea, ahí para todos los gustos. Le falta el patinete solamente. El patinete, no es así. El Segway ahí. Un juego que ofrece muchas posibilidades para todo tipo de gustos y jugadores. Como bien has dicho, a los que les gusta el sandbox, a los que se sienten más abrumados por el sandbox, pues otro estilo más dirigido. Y una cantidad de vehículos, un catálogo muy amplio, no solamente dentro de cada tipo de vehículo, sino pues las posibilidades, pues eso, de saltar de la lancha al avión, del avión volver a pasar al coche. Le falta el patinete. Sí, patinete, o bueno, ya si te pones, pues yo qué sé, caballo, pues yo, triciclo, no sé, ya, carreras de autos locos, de estas que hacen en los pueblos. Ya que te pones, no, ya, no, bueno. En fin. También tenemos una banda sonora brutal, Fabio, que yo sé que a ti te gusta la música, Bonobo o The Black Kiss, son algunos de los grupos que se incluyen en esta banda sonora. Por supuesto, también el juego doblado al castellano, que yo creo que conducir con música, es que sin música no es lo mismo, ¿no? No, vamos, o sea, la película Drive utiliza un claro homenaje a la música dentro de la conducción y creo que es inconmesurable disfrutar de la conducción si no es con una buena banda sonora. Y si son los Black Kiss, pues oye, más que mejor de todas formas, Ubisoft siempre ha tenido muy buen toque con el tema de las bandas sonoras. Recuerdo un tráiler del Assassin's Creed que lo hicieron con Woodkid, creo que era la de... Bueno, no me acuerdo ahora exactamente. Exactamente. Pues ya que te pones tocatelazo, Dios. Pero el rollo que llevaba en relación a un poco el estilo y la atmósfera era bastante acertado y con esto, pues más de lo mismo, The Black Kiss siempre mola para conducir. Claro, claro, siempre mola. Bueno, yo creo que es un título que además podemos disfrutar con amigos, podemos disfrutar en familia, porque también el tema de poder jugar de forma solitaria o a través del online con hasta cuatro jugadores, que por cierto los emparejamientos va bastante bien, va bastante estable, no te quedas ahí colgado esperando partida mucho rato. Yo creo que para verano es un título que si quieres compartir con tus amigos, José, ideal. Sí, sí, sí. Sí, además es un juego que sigue un poco la línea, también un juego que me encantó en su momento, que fue el Test Drive Unlimited, y no es que marcara en el Test Drive Unlimited cómo ha sido el género, pero sí fue el que se atrevió a hacer un mapa gigante donde podrías estar con muchos jugadores a la vez. Y este tiene esa parte, ¿no? Esa parte de que si quieres pegarte con hacer lo que son retos junto con otros jugadores, pues un poco competir por el mejor tiempo y demás. Y si lo quieres hacer tú solo, mira, por ejemplo, lo que son las pruebas del 4x4, juegas contra un coche fantasma, digamos, que es un tiempo marcado, con lo cual es un poco el estilo Colin Marrae, ¿no? Que es contra el tiempo, no tienes a 12 tíos alrededor tuyo. Y la verdad es que está muy bien, por lo que te digo, tiene una variedad ahí de pruebas que está muy bien. Yo, por ejemplo, a mí debería haber sido siempre los simuladores de vuelo, y a mí todas las pruebas que tenemos de coger avionetas y tal, me parece una maravilla. Te hace bastante rascacielos por puentes, te modifica todo lo que haces, puedes hacer toneles, volar cuchillos, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Y está muy bien. Sí, por cierto, en el programa de hoy de videojugadores estamos teniendo un tema muy de pisarle al acelerador. O sea, venimos con un programa muy de velocidad, de vehículos, de conducir ahí a tope. Hay un resurgir, ¿no? Hay un resurgir, es lo que quería comentar con vosotros. Igual que en el otro programa estuvimos comentando la cantidad de juegos de tenis que salieron de repente, que era 80 juegos de tenis. Ahora, 80 juegos de conducción. ¿Qué pasa? ¿Se ponen de acuerdo, Laura? Sí, yo creo que... Como Chicheto y José, cuando se visten igual. Se llaman las compañías entre ellas y dicen, yo voy a sacar un juego de coche. Anda, pues yo también. Ah, pues yo, venga, me apunto. Supongo que es cuestión de marketing, de seguir unas modas comerciales y siempre buscas un producto que trate de competir contra el resto de compañías y que ofrezca algo diferente. Y creo que en el caso de The Crew ofrece de diferente, pues esto, la posibilidad de tener varios vehículos a la vez y una conducción, digamos, más de fantasía. Sí. Más allá de la simulación que puede ofrecerte otros títulos. Sí. De todas formas, estamos acostumbrados, independientemente de que es cierto que ahora haya habido un resurgir también con el tema de On Rush y todos estos juegos. Pero yo creo que siempre hay como una especie de bases fomentadas y solidificadas dentro de las IPs de juegos de conducción. A saber, pues por ejemplo, el Need for Speed. Sí. Que, bueno, que podía haber sido de otra manera, ¿no? Luego también Gran Turismo. También. Más de simulación, más realista. Claro, el Forza. Y luego en este caso yo creo que en relación a temporalmente Ubisoft creo, vamos, creo que creo creer, no, quiero creer. Quieres creer. Quiero creer que quiere también solidificar su IP de conducción dentro de este título, vamos, o al menos es lo que aparece. Yo creo que lo que quería también es resarcirse un poco de los anteriores, del anterior que no acabó de funcionar. Ha aprendido de los errores y los ha sabido incorporar en este para hacer algo mejorado. Sí, porque está claro que es un juego bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados en el original de Cryo, en el primero. No, 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 no. Gracias.